En el marco del Día Estatal Nacional e Internacional contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia, candidatos del Partido de la Revolución Democrática firmaron un compromiso para garantizar y respetar los derechos de las poblaciones LGBTI en la entidad. El evento estuvo presidido por la delegada con funciones de presidente en el PRD, Cristina Isméne Gaitán Hernández, quien detalló que esta fuerza política continúa en la lucha a favor de esta comunidad. Históricamente hemos acompañado las luchas de la comunidad LGBTIQ+, que buscan garantizar los derechos de todas y todos por igual. No solamente en un asunto de acompañar estas causas como lo hemos hecho legislativamente o con políticas públicas, sino también comprometer a nuestras candidatas y candidatos con la declaración de principios, los documentos básicos y el estatuto del Partido de la Revolución Democrática, estos documentos nuestros que ya sí tienen asentado la protección y garantía de estos derechos para la comunidad. Por su parte, el director de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del partido, Andrés Costilla, señaló que actualmente se trabaja de la mano de los diferentes candidatas y candidatos para impulsar una agenda que erradique la discriminación. Y desde el PRD también estamos haciendo un trabajo arduo, que es impulsar un posicionamiento, este posicionamiento que se nos da bien. Haremos llegar, es que nuestros y nuestros candidatos a diputaciones locales, asumir regidurías, asumir presidencias municipales, asuman un compromiso de inclusión y no discriminación. Fueron Margarita Hernández Fiscal, candidata a diputada local por el quinto distrito, y Aldo Partido Breceda, candidato a diputado plurinominal, ambos del PRD, quienes firmaron el documento en cuestión. En él se puede leer que este posicionamiento se genera en el ánimo de crear conciencia sobre un trato igualitario y no discriminatorio como responsabilidad pública y social. Por ello, las personas candidatas a puestos de representación popular se deberán adherir a este pronunciamiento y asumir el compromiso de generar acciones y políticas públicas que fomenten la inclusión, la igualdad y la no discriminación en el acceso a los derechos humanos. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.